Sí, buenas tardes. En realidad es el fin de la primera cohorte del año 2016 del grupo de egresados del Plan Fines II. Como saben, este plan se está implementando desde el año 2010 en Provincia de Buenos Aires. Y bueno, el distrito de Salto es el distrito con más matrícula y con más comisiones que hay en la región 13. Así que bueno, hoy tenemos tres comisiones que egresan, nuevas posibilidades y oportunidades para los mayores de 18 que quieren trabajar, continuar sus estudios. Y bueno, una posibilidad más para que puedan lograrlo. Bueno, vamos a hablar con los protagonistas, los que se encargaron de llevar adelante este plan, ¿verdad? Bueno chicos, buenas tardes. Gracias por recibirnos y felicitarlos por este acontecimiento. Cuéntenos cómo fue este proceso delfines, cómo se sintieron en este espacio. Yo creo que esta es una oportunidad para gente que necesita oportunidades, que uno deja. Por ahí, hoy por hoy, ponerle a veces las mamás joven en mi grupo, pasó eso. Y es una emoción. Es algo pendiente que creo que todos tenemos. Creo que toda persona adulta que queda pendiente en la vida, bueno, hoy tenemos la oportunidad de hacerla. Felicitaciones, por supuesto. Y comentarnos cómo fue este proceso, cómo le podés dar cierre, quizá en algunas palabras, para a su vez también poder alentar a otras personas que se inscriban en este espacio, que puedan participar. Sí, bueno, uno viste que por el tiempo, por circunstancias de la vida, uno por ahí no lo puede terminar el secundario normalmente, como se tiene que terminar. Y es una oportunidad muy linda porque uno que trabaja y no le da los horarios, la verdad que esto es algo muy bueno. Y bueno, el que lo puede hacer, que lo haga, que debe decir que ni es fácil ni difícil. Solamente hay que venir a estudiar y nada, viste, hay gente grande y solamente se viene a estudiar y se respeta al profesor y todo. Bueno, respecto a las cosas aprendidas, digo, no sé si quieren comentar algo que se lleven a algún acontecimiento, algo que se lleven desde este espacio. Bueno, la pasamos lindo, pero somos todos adultos, entablamos una buena relación que espero que podamos seguir viéndonos afuera. Y los profesores todos muy buenos, entendían cuando los chicos no podían venir por el trabajo, les daban oportunidades, así que estamos todos muy contentos. ¡Gracias!